Pisa para seguir, luego al bailar, en la fiesta, a jugar, toda el agua la consumí. Más que al final, yo matí al vibrar, en su cuerpo pegaba a mí. Y comenzó nuestro peregrinario, procurando cada estación, que creciera nuestra intención. El mal gusto a las colas, las próximas horas, pudieron con nuestro amor. Casi de día, nos llenó de alegría, el frescor del amanecer. Su sonrisa fue un renacer, y otro sábado habrá, y otra suerte quizás, pero nunca dejes de amar. Amén. La canción del final, con la idea de conseguir, que al salir disfrutara un lugar, y una pista para seguir. Pisa para seguir, luego al bailar, en la fiesta, a jugar, toda el agua la consumí. Más que al final, prometí al vibrar, en su cuerpo pegaba a mí. Y comenzó nuestro peregrinario, procurando cada estación, que creciera nuestra intención. Más que al final, con el que me hizo, que al final, me hizo un saludo. Más que al final, me hizo un saludo, pero nunca dejes de amar. Más que al final, me hizo un saludo, y otra suerte quizás, pero nunca dejes de amar. ¡Gracias! ¡Gracias!